Cinco regalos para alguien, imposible de regalar. Hay personas que lo tienen todo y que solamente se les puede contentar con cosas muy especiales. Vamos a ellas. Empezamos por la chaqueta Barbour Japan. Estas ediciones especiales para el mercado asiático están disponibles en tres colores y dos largos. Seguimos con artículos de lujo decorativo de la marca neoyorquina Crayhill. Como por ejemplo, este abre botellas de bronce de una sola pieza, puzzle de acero o yaveros de titanio. Ya lo vas pillando. Pero aquí tenemos las ediciones especiales de Outry, de piel de cabra. Son sus modelos más vendidos pero materiales premium, solo para unos pocos. Ahora vamos con chaqueta de cuero de Deus Ex Machina. En mi mano está el modelo de cerraje tanto en marrón como en negro, con su cuello de cuero en un tono diferente. Y por aquí está su hermana mayor, la chaqueta Tornado de Deus Ex Machina. Una pieza simplemente de coleccionista. Y por último, una zapatilla Brand Black. Esta marca de sneakers de lujo nació en Los Ángeles, pero ya la vemos en las principales capitales mundiales en las tiendas de lujo. disponibles en cuatro modelos a cada cual más espectacular. Tienes todos estos productos en el link que te dejamos en la descripción y en nuestra tienda física desde donde te enviaremos a cualquier lugar del mundo. ¡Hasta la próxima fanware!